¿Cuán importante es este partido que se viene ante Defensor Sporting? Sin duda que mucho, es un partido que llega en un momento en el cual no estamos con una buena racha y bueno, creo que además del incentivo que es un clásico, sería muy lindo volver a la victoria ante Defensor Sporting. Sin duda que sería algo muy lindo en lo anímico para salir de esta situación y también, por supuesto, que el hincha se quedaría muy contento de conseguir esta victoria. ¿Qué evaluación haces de Defensor Sporting? Un equipo que creo que empezó el campeonato de menos a más, por ahí había logrado meterse en la pelea por el campeonato y ya ahora quedó un poquito lejos, pero sabemos que tiene muy buenos jugadores, un plantel joven, que tiene mucha calidad y bueno, te puede crear peligro en cualquier momento. ¿Tú siempre que se enfrenta a Ganubio es especial? Sí, más para los jugadores de la casa, que en inferiores lo vimos con mucha intensidad y bueno, va a ser un partido especial por todos los atractivos que tiene. ¿Cómo se le gana? Tranquilo, tenemos la semana para prepararla, trabajar en lo nuestro, hacer hincapié las cosas buenas que tenemos y lo que venimos cerrando a tratar de mejorarla. ¿Son de esos partidos que se juegan y se ganan con cabeza fría, con pierna fuerte? Sí, con inteligencia, con el corazón caliente, ¿no? Viviendo cada pelota como la última, como se juega cada partido. Pasa el tiempo nuestra porque bueno, para los jugadores de la casa, tanto de nosotros como de ellos sabemos que se viene de forma diferente.